Estamos con un gobierno de porquería, así, que te prometen el cielo y las estrellas y vota por mí y después te voy a cumplir. Y es mentira, es para que se den cuenta que gobierno tan puerco tenemos, con perdón de los puercos. De nueva cuenta, maestros jubilados de Mexicali iniciaron un plantón en el gobierno del estado, por la falta del pago de casi 1.600 finiquitos. Vamos a estar en plantón permanente, en un plantón permanente, viendo esa situación, que la sociedad se entere, que el gobernador se entere también que estamos nuevamente aquí, a ver si exigimos una respuesta. Queremos que se nos paguen lo que se nos adeuda, los 100 de enero, los 100 de febrero, los 65 de marzo y los 100 de abril y lo que va de mayo. La maestra Guadalupe Sánchez señaló que si bien tuvieron un acercamiento con el actual secretario de Hacienda, este les comentó que no habría dinero para pagarles. Y donde nos dijo, así categóricamente nos dijo el secretario de Hacienda, que no había dinero para pagar finiquitos. No hubo ni en abril y que no iba a haber ni dinero ni en mayo, ni en junio, ni en julio, ni en agosto. Aunque el gobernador Jaime Borilla prometió abatir el rezago liquidando al menos 100 finiquitos cada mes, el gobierno del estado pagó solamente a 35 maestros. Esto luego de que el grupo de inconformes realizó una huelga de hambre el pasado mes de marzo. A pesar de que teníamos la promesa de parte del gobernador del estado de que a partir de enero iban a salir cada mes 100 finiquitos por mes, hasta abatir el rezago y más para poder abatir el rezago. Entonces, la situación aquí, bueno, nos retiramos por cuestiones de salud, salió ese pequeño paquete de finiquitos de 35 compañeros en un universo de ya ahorita casi 1.600 compañeros a los que se les adeuda. Indignados por dicha situación, los inconformes señalaron al secretario de Hacienda, Adalberto González Higuera, pues les propuso saldar la deuda que se tiene con los jubilados del magisterio, otorgándoles terrenos, propiedad del gobierno estatal. O sea, mi hijo, si el Istecali no me da el medicamento a mí, yo voy y le digo al de la botica, dame mi medicamento y te doy un inmueble para que me des el medicamento. Obviamente no, la luz, ¿cómo la pago? ¿Eh? El carro, ¿cómo lo pago? O sea, no es de que te den un inmueble, nosotros necesitamos el dinero, necesitamos el dinero. Y es algo que ya es de nosotros, ya lo trabajamos, ya lo devengamos, ya lo vimos, o sea, no es de que es un dinero que me van a prestar y a ver qué, no, señores. Es el dinero que ya, que nosotros lo estuvimos dando, pues. Pues estamos aquí nosotros nuevamente manifestando.